Mientras tanto, José Francisco Ceballos en el club Sport MLEC aspira a formar una gran tripleta con la llegada de Miller Bolaños y el Cuco Angulo. El jugador del equipo millonario José Francisco Ceballos, luego de realizarse los chequeos médicos en Samanes, habló un poco de lo que fue la incorporación de Miller Bolaños y Brian el Cuco Angulo, asegurando que también quiere dejar huella en el club como lo hicieron ellos en algún momento. Son jugadores que le han dado muchísimo a la institución, que han hecho historia en este club, y esperemos que los que queremos hacer historia en este club poder seguir sus pasos y su camino para hacer nuestra propia historia. Con muchas metas por cumplir y esperemos que con la bendición de Dios podamos conseguir todos los objetivos que tenemos como grupo. Esperemos hacer una buena pretemporada, acoplarnos bien entre jugadores, a lo que aspira también el cuerpo técnico y juntos sacar adelante y poner a MLEC donde se merece, que es quedar campeón. Esperemos en la pretemporada poder confirmar, acoplarnos a lo que él quiere rápidamente, para que cuando empiecen los partidos oficiales estar al 100%. Yo creo que en MLEC siempre van a haber buenos jugadores, la base que nos hemos quedado más los que se han sumado, creo que son muy buenos jugadores, por algo estamos en un club tan importante como es MLEC, entonces a luchar, a hacer una buena pretemporada, entrenar bien y a dar lo mejor.